Mañana se casan mis abuelitos por segunda vez Espero que mi abuelita le diga que si otra vez a mi abuelito y que nadie se oponga a la boda Ya dicho esto, comencemos con el pinche desmadre Hace mucho que no hacía un videoblog O sea, se hacía videos pero no dando un tema en especifico Y pues bueno, como muchos blogueros dirían El tema de hoy es el siguiente Las tardeadas, ese pinche lugar en donde te la pasas baile y baile Puro pinche reggaetón En estas tardeadas por lo regular se reúnen chavitos de no más de 15 años Pero yo como soy bien pinche popular entre las secundarias me invitaron a una tardeada Fui con mi amigo el Buffy y con mi amigo el Juanito Ese día nos tuvimos que vestir con las mejores ropas que teníamos Porque díganme, ¿quién en las tardeadas no va a presumir su pinche ropa de marca? No falta el típico cabrón que se ponga sus playeras Hollister para presumirlas Hijo de tu puta madre, quita esa foto Está bien, o sea, yo sí me llevé mi playera porque me quería sentir con la chaviza Pero también hay monos que se quieren sentir como si fueran los de la Rosa de Guadalupe Para empezar cuando entras a la tardeada Para empezar cuando entras a la tardeada Vas a encontrar a un tipo que te va a estar revisando Por favor, en una mendiga tardeada, ¿qué puedes llevar? ¿Cigarros? ¿Alcohol? Bueno, pero sabiendo la secundaria a la que iba yo Podíamos llevar hasta navajas Son algo más o menos como los cadeneros de las discotecas Nada más que los que te revisan aquí son los profesores de educación física Y no por decir que es el profesor de educación física Estoy dando a entender que es igualito a los cadeneros de las discos Dije discos, güey, como sea Discos dicen los viejitos, güey Pero bueno, las tardeadas son las oportunidades para todos los chavitos Para que vayan y entren a una disco sin que les pidan su plastiquito Pero en esta ocasión fue en un salón de fiestas Para empezar en la entrada tenías que comprar tu mendigo boleto Y entonces cuando llegamos nos pasó más o menos así Buenas tardes, disculpe, querían boletos que quiero entrar aquí a la tardeada Que tenga, joven Muchas gracias, este, voy a entrar a la tardeada Espera, espera, boleto O sea, no mames, me están dando el boleto y enseguida me lo están pidiendo ¿Qué pedo? Lo más que ha dado es cuando llega la hora de revisión Disculpe, señor, buenas noches, este, yo ya pagué mi boleto y todo, este Y quería saber si ya puedo pasar a la tardeada Yo ya quiero bailar canciones del commander Sí, pero deje de revisarlo, señor Ah, bueno, está bien, usted haga su trabajo, no se preocupe Si encuentro cigarrillos, se los quito y los reporto Sí, sí, no se preocupe, usted le haga su trabajo ¿Qué es esto? Oh, oh my god Es un zapato de payaso ¿Qué es esto? Ay, señor, ese no, ese no, señor ¿Qué encontró? Casi, parece que es un payaso, señor ¿Yo? Sí, encontró ¿Yo? Encuentró una clava Oh, señor, esa no la había visto, ¿de dónde la sacó? No lo sé Ay, señor, ¿qué es eso? No, señor No, señor, no, 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 señor Esto nunca fue visto en una revisión en todo el mundo Una motocicleta nunca las había visto Que existieran, caramba Es que soy abonero Es un foto ¿Una pistola? ¡El futuro! ¡Es futurista! Ah, sí, es que mi primo se fue ayer para el futuro y entonces me la trajo ¿Qué pistola? Mi primo falleció por esa pistola ¿Cómo que gas pimienta? ¡Ese no es gas pimienta! Vente, hijos, no mames ¡Eso era una bomba! Bueno, no importa, no importa Que diez descansen a los fallecidos No, se va a acabar la tardeada ¿Una pistola funciona? Sí, funciona ¿Qué es esto? Mamá, hija, ¿qué es usted? No, no, señor No, yo no soy transvesti Yo no soy transvesti, le juro No, no se preocupe, señor Usted es galaxia Usted es pura pinche cosa seria Pásale, señor Pásale, pásale ¿Ya voy a poder bailar desde el comandante? Sí ¡A huevo! Y así te la pasas por todo ese pinche proceso Una cosa que ese día no entendí es con quién nos iban a reportar Si nosotros ya no éramos alumnos de esa escuela Ajaja, pero qué ovole, papá Cuando entras a la tardeada Sientes que eres el rey de la noche ¿Y qué ovole con esas tardeadas en las que no puede faltar la bebida? Es barra libre, pero de puro pinche refresco Y aún así hay morros que se sienten que ya están bien pedos con el refresco Pésame cinco varos, güey Quiero hacer una llamada, güey A esa morra que quiero un chingo, güey Quiero un chingo Ándale, güey Y eso que no le ponen las rolas llegadoras Si no, imagínense cómo se van a ver si les ponen esas canciones Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Pero sabemos que no va a ser así ¿Quieren saber por qué? Pues porque las tardías es puro perreo Ey, 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 a ver producción Quítame esas mamadas, producción ¿Quién fue el pendejo que puso esas cosas ahí? ¡Dale, este es el único que editas! ¿Cómo se pendejo? Sí, es cierto Bueno, entonces no estoy hablando de ese perreo Estoy hablando de este otro perreo Oh, sí, mini galaxia Muévete, mini galaxia Oh, eres la mejor mini galaxia ¿Tú puedes, mini galaxia? Oh, sí, galaxia Y bien recuerdo que ese día Por falta de música Llevaron a unos mendigos raperos Que tenían sus rimas más culeras que nada Yo, 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 yo Yo te estoy improvisando Y es que la mera neta Yo no vengo de Apisaco Yo soy del mero barrio de aquí Del pez de terror Y aunque no lo creas conmigo Tampoco hay error Yo, yo, yo Aquí estoy clavando No sé ni qué, ni qué rimar con clavando No sé, tampoco yo lo entendí Tampoco yo sé dónde vivo Ni sé dónde cago Luego ya saben que no falta el típico morro Que quiera salir a bailar con alguna morrilla O también quiera estar ahí ligando Y dándole uno que otro fajísimo Ya saben cómo, ¿no? Una vez que fui a un bar con mi papá Y saqué a bailar a una muchacha Me dijo Ya no te apendejes Y por favor, güey Sácala a bailar otra vez Hasta que se canse Pero no mames Esos ya son exageraciones Los que yo les digo Espero que sí A cada cambio de canción Quieren ir a bailar con la misma chava Hola amiga ¿Cómo te llamas? Conjita ¿Quieres bailar? Sí Este, oye ¿Tienes odio? No ¿Te digo algo? ¿Qué? Relates un buen ¿Sí? Estás en uno ¿Sí? Sí Bailamos Claro ¿Sórali? ¿Bailamos Rosita? Sí Vamos a bailar Oye Rosita, bailamos Sí ¿Qué pasó Rosita? ¿Bailamos? Sí ¿Qué pasó Rosita? ¿Quiere bailar conmigo? Ándale Rosita ¿Me permites esta pieza Rosita? Señor Estése tranquilo Rosita Ya pasaron 50 años Desde aquella vez Que yo te vi En esa tardeada tan hermosa Donde tú y yo nos conocimos ¿Y por qué es un emergicido? ¿Por qué? ¿Qué? No sé Rosita No sé Pues bueno amigos Muchas gracias por quedarse hasta el final del video Espero que les haya gustado La verdad es que no andaba muerto Andaba de paz randa Pero no se preocupen Para este 2015 Mi propósito es dejar de ser un youtuber huevón Así que creo que eso es todo No olviden suscribirse Dale like Y por favor compartirlo Y si no les gustó el video Por favor métanse ese pinche dislike Por el culo ¿Sale? Pues sale Yo soy Alexito Tendo Bye No olviden suscribirse No olviden suscribirse